¿Has pensado seriamente en alguna ocasión hacerme la manga gástrica o la banda gástrica para bajar de peso? Como Beto Zapata. Vamos a ver qué nos cuente él. A ver si me acaba de convencer. Vamos a ver si te ve más guapo. A ver. Platicamos con Beto Zapata, vocalista del grupo Pesado, y a casi un año de su operación de manga gástrica para poder perder peso, le preguntamos qué lo llevó a tomar esa decisión de operarse y si en algún momento tuvo miedo. Tal vez si lo hubiera pensado mucho no me hubiera operado. Y yo fui, consulté con algunas amistades, que a todos les fue muy bien. Entonces cuando yo tuve la entrevista con el doctor, le dije, mira, yo nada más quiero que me diga si voy a poder seguir cantando igual, si no me afecta la voz. Y lo analizamos y ya cuando estábamos seguros, en la segunda cita le dije, ¿cuándo tienes tiempo? Me dijo, pasado mañana. Le dije, estoy listo. Entre miedo y el deseo de poder bajar detalles, tomé la decisión. Y ahorita ya casi un año de haber salido del quirófano estoy muy contento con los resultados. Oye, ¿te despediste de tu familia por Yasen Case? No, mi papá y mi mamá no se dieron cuenta, pero ya cuando desperté y fui a la casa, le dije, oye, no me gustó que no me hayas avisado, pero pues ya me explicó tu hermano Martín y tu hermana, tus dos hermanas, y creo que va a ser para bien. Nada más cuídate, entonces nos cuidamos los 15 días que se requieren, los otros 15 días con dieta blanda y todo salió perfectamente bien. Soy Carlos Trejo, Estrella TV. ¡Ay! ¡Qué diferencia, mi Cris! Se ve mucho, ¿verdad? Se nota que le pegó el amor, ¿eh? Le pegó el amor, está enamoradísimo y dijo, yo me quiero ver muy bien, impecable para mi mujer. Desde que se casó, de verdad, empezó a componer diferente y ahora a tratar de verse bien. Es que el amor mueve todo. Se nota que el amor mueve todo. Oye, vámonos con una actriz guapísima que, bueno, está representando un papel muy importante en la nueva cinta de Diego Luna, por supuesto, César Chávez. Y eso fue un viaje de descubrimiento. Y yo sé que incluso se fue a la juventud. ¿Cómo se va a ir para social change? Creo que, ya sabes, se había conflito intereses, como una madre que quería proteger sus hijos, y que no quería que sus hijos a sacrificar, pero también, como una actividad que vivía la causa y realmente creía en la pelea. Y como una mujer latina en Hollywood, ¿qué crees que es nuestro mensaje más fuerte para todo el mundo? César Chávez estrena el 28 de marzo. Yo soy Estefania Rebellón. Tu conexión a Hollywood solo por en vivo. Ya la quiero ver. Ya la quiero ver. Ya la quiero ver.